A través de un trabajo conjunto entre provincia y nación, hoy comienza a ser realidad el Acueducto San Javier-San Cristóbal-Ceres-Tostado, que llevará agua potable a nuestro centro norte. 360 kilómetros de cañerías y 9 estaciones de bombeo, que tomarán el agua en el río San Javier y la elevarán a 64 metros sobre el nivel del mar, atravesando pueblos y ciudades, hasta llegar a la ciudad de Tostado. Características técnicas La etapa de obra San Javier-Tostado comprende Obra de toma sobre el río San Javier Acueducto de agua cruda Planta potabilizadora Acueducto troncal Ramales de abastecimiento a los centros de distribución de las localidades Cruces especiales a través de diferentes rutas y caminos Estaciones de bombeo Sistema de provisión de energía Sistema de telesupervisión y control Las obras de este sistema de acueducto se realizarán en diferentes etapas constructivas y al finalizar proveerá agua potable a 49 localidades En una primera etapa San Javier La Brava San Martín Norte Colonia Dolores Gobernador Crespo La Penca y Carahuatá San Cristóbal Arrufó La Rubia Ercilia Ceres Montefiore Logroño Tostado En los siguientes tramos de construcción se incorporarán las siguientes localidades Colonia Francesa Colonia San José Colonia Teresa Los Corralitos Silva La Criolla Vera y Pintado Pedro Gómez Sello Nianducita La Lucila María Eugenia Villa Saralegui Petronila Capibara La Cabral Santurce Aguará Grande Juanqueros El Aguará Las Avispas Esteban Rams Ambrosetti Curupaití Monigotes Villa Trinidad Colonia Rosa San Guillermo Ripamonti Suardí Colonia Ana Antonio Pini Pozo Borrado Fortina Tahualpa San Bernardo Villa Minetti El acueducto estará dotado de fibra óptica en toda su extensión para su telegestión y control. Además, proveerá de internet de calidad a todas las localidades comprendidas en la traza en el marco del programa provincial Santa Fe Más Conectada. Complementariamente se llevarán a cabo obras eléctricas para el tendido de 110 kilómetros de nuevas líneas aéreas de media tensión. Al finalizar la obra, resultado del trabajo conjunto entre provincia y nación, más de 100.000 santafesinas y santafesinos van a tener agua potable de calidad, garantizando un derecho fundamental de las personas, el cuidado de la salud y permitirá el arraigo de nuestra gente con más oportunidades de desarrollo en cada pueblo y ciudad. Estamos haciendo obras como nunca antes en el norte santafesino. Santa Fe Provincia 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 Santa Fe Provincia